La fuerte tormenta registrada ayer por la tarde en Santa Rosa de Lima generó afectaciones en las instalaciones del Instituto Nacional, profesor Francisco Ventura Celaya. El director expresó que realizaron ya la inspección. Sí, comentarte que la tormenta y los vientos que ocasionaron el día de ayer, como esto de las cuatro, cuatro y media de la tarde, el Instituto Nacional de Recuerda Celaya ha tenido algunos daños considerables en la parte del cielo falso. Algunos árboles caídos, ramas, verdad, fue bastante fuerte y estamos bastante preocupados porque de alguna manera también la parte económica que está atravesando la institución es bastante complicada y esperamos que al regresar vamos a tener que reunirnos con la comunidad para ver de qué manera le damos solución a esta situación que el día de ayer ocasionó la tormenta y los fuertes vientos que se dieron. Las coordinaciones ya se han realizado con la Departamental de Educación para el apoyo respectivo. Ahora por la mañana, después de recorrer ahí las instalaciones, hemos reportado a nuestra asesora pedagógica, al coordinador de asistencia técnica de la Dirección Departamental de Educación, para que a través de ellos pase a llegar a nivel central y se den cuenta lo que ha ocasionado la actividad lluviosa del día de ayer, y sobre todo el huracán, verdad, que se dio a esta hora de la tarde. Si bien los daños ocasionados por la fuerte tormenta afectan, pero lo positivo es que las instalaciones estaban sin alumnos por el periodo de vacaciones. Para Noti9, informó Roger Baires.